Aplausos 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 Un amor Un amor Vivir Llorando y me decían las palabras de Dios llorando por ti eres por amor oye cómo va mi ritmo vuelo a pasar oye cómo va mi ritmo cuando pienso en ti recuerdo que contigo conocí el amor me saldrán las heridas que me conguiaré sin ti cuando te perdí buscaba en mi almohada siempre tu calor me ahogaba muy adentro ese dolor ¿dónde estás mi amor? ¿dónde estás? mi amor mi amor cuando la río cuando la río en mi vida yo la meter vivir así cuando la río cuando la río ¿Cómo es mi vida con la que quiero vivir así? ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo es mi vida?